Dieron los frutos las diferentes gestiones que fuimos haciendo con la gente de la AUF ya desde hace un tiempo atrás, en donde la idea era poner un poco en el tapeta el Estadio Artigas como un escenario deportivo, el cual puede llegar a ser utilizado para realizar diferentes eventos deportivos a nivel futbolístico. Y bueno, conversaciones van, conversaciones vienen, nos ofrecieron esta magnífica oferta de poder concretar un partido en este estadio con la selección uruguaya, la SU-23, la que va a ir a Londres en el mes de julio, frente al seleccionado de Egipto. Realmente, digo, eso fue una gran noticia que recibí, se había manejado ya en su oportunidad con Bausay de Oliveira, cuando yo estuve en Montevideo, pero la idea era comenzar con algunos partidos con la SU-17 y la SU-20 y después poder manejar la posibilidad de la SU-23. Bueno, se dio todo al revés, arrancaríamos, si Dios quiere, el 25 de abril con el seleccionado SU-23 de Uruguay y Egipto. Y bueno, es como yo te decía hoy, que esto es el comienzo de una serie de actividades que tenemos pensado desarrollar en este Estadio Artigas, al cual, como tú bien decías, estamos en pleno acondicionamiento de lo que es pintura, iluminación y detalles que tienen el acceso por doctor Verocay, los vestuarios de los locatarios, los visitantes, del arbitraje, el túnel. Bueno, ahora en canchas se está trabajando mucho en lo que respecta al recalce, a fertilización, al resembrado, para dejar todo en óptimas condiciones para el 25 de abril. En relación a las tribunas, las tres tribunas que se van a habilitar para ese día son la tribuna este, la sur y norte, las cuales también están siendo acondicionadas con hidrolavado y una limpieza general. Y para el 25 se va a habilitar el palco oficial para los medios de comunicación y autoridades. O sea, la parte oeste es simplemente el palco oficial con las personas que te acabo de mencionar. Y bueno, en lo que respecta a la puesta a punto de la tribuna oeste, sí, se están haciendo todas las gestiones correspondientes para dar comienzo en lo más próximo de la continuación de la reforma.